¡Au! ¡81-24, ataque de perro en la planta de risas! ¡Oh, no, pulgas, no! ¡Quítadmelo, quítadmelo! ¡Uf, por los pelos! ¿Eh? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, fuego aliado! ¡Uy, culpa mía! ¡Lo siento! ¿Cómo? ¡No! ¡Pero qué! ¡Aaah! ¡Cómo mola! ¡Ritmo, ritmo, azúcar! ¡Eh, el baile del calcetín! ¡Madre mía! Bueno, manos a la obra. Pelado y afeitado, 10 céntimos. Pelado y afeitado. ¡Fantástico! ¡Ah, yuppie! ¡Esto va a ser divertido! ¡Espero no cometer ningún fallo! ¡Hoy me siento bien! ¡Oh, qué frío! ¡Caramba! ¡Aleop! ¡Oh, vaya! ¡Ah, qué me ha dado! ¡Oh, y! ¡Oh! Debo recuperar la confianza en mí mismo. ¡No puedo volver ahí dentro! ¡No puedo volver ahí dentro! ¡Eso duele! ¡Parezco un enorme pavo relleno! ¡Creo que he estado un poco lento! ¡Oh, caray! ¡La próxima vez tendremos que hacerlo mejor! Bueno, por lo menos lo he intentado. ¡Yau! ¡Ey! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Uh, uh, eeeh! ¡Chif! ¡Ah, ay, uh! ¡Eh! ¡JAH! 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 ¡Hola! ¡Oh, qué perrito más bueno! Tómate, peludo. ¡Estás mudando el pelo! ¡Ha ido por los pelos! ¡Que no paren! ¡Hoy estoy en racha! ¡Puedo hacerlo! ¡Se que puedo hacerlo! He usado un ataque de punta. Despacio y con calma, ese es mi ritmo. ¡Uf, gracias, ha sido por los pelos! Esta vez he tenido suerte. Esta vez he tenido suerte. Voy ganando partidas una por una. ¡Oh, voy ganando partidas una por una! Caramba, no sé qué decir. Se acabaron los 23-19. ¡Uf, se acabaron los 23-19! ¡Llamadme, señor Sanderson! ¡Uf, me alegro de no haber cometido ningún fallo!